Buenas, señor Chamán. Necesito un amarre. Ay, señor Chamán, mi vida es una tragedia. Imagínese usted... No necesitas decirme, mamita. Puedo sentirlo. ¿Cuál es tu nombre? Nelly. ¿Cuál? Nelly. Nelly. Veo bien clarito, mamita, que eres una viuda que quiere rehacerse su vida. Ay, no, por favor. Si mi marido está vivo. Ay, no me diga. No me diga que se va a morir mi Gilberto. Ay, no, no, por favor. Ese viejo carcamán me friega todo el tiempo, pero yo lo quiero mucho. Pero es una primera impresión, mamita, ¿no? Pero cuídalo. Veo una sombra negra que lo persigue, que le da vuelta. ¿Una sombra negra? Ah, no. Entonces me está sacando la vuelta con alguna morocha. Debe ser esto, seguro. Párate, párate, sombra negra. Retírate de mi protegida. Retírate de mi protegida. ¡Mais pitapas de ripu! ¡Huishoy! ¡Huishoy! ¡Sochoy! ¡Caimantataca! Espíritu negro, te pido que te retires y me protegerá. Retírate, lárgate, te ordeno, te mando. San Isidro Labrador, San Jorge del Dragón, San Cristóbal de Huamanga, vengan con su ejército a avientar ese espíritu. ¡Mais pitapas, huishoy! Lárguenlo, despedanlo. ¡Ripu! ¡Ripu! ¡Mais pitapas! ¡Ripu! 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 Ya. ¿Ya está? Ya se acabaron todos mis problemas. El mamarracho ese que afana a mi hija se va a largar para siempre y ella se va a enamorar del millonario, el que yo quiero para ayer, ¿no? Ah, era eso. Digo, mamita, los espíritus de mi ancestro me hacen saber algo más peor, peor. ¿Qué? Tu hija no quiere saber nada con este millonario. Porque es un hombre mayor. Claro, en eso tienen razón tus espíritus ancestros. Es la verdad. Mamita. ¿Qué? Ah, cha chao. ¿Qué más? Mosca escaneña. Un olor muy fuerte. Muy fuerte. Está oliendo mal, mamita. ¿Azufre? No, mamita. Uña de gato y uña de cuy. Mamita, quemado. Quemado. Santa Egedia. Santa Apolonia. Santa Benedictina. Santa Hermenegilda. Venir a proteger mi espíritu. Venir a proteger este espíritu con nuestra lanza del valor para orientar a esos malos espíritus. De su nombre. De tu hija. Rápido, tres meses antes de que se vayan los espíritus. Teresa, Teresa, Teresa. ¿Qué pasa, Oya? ¿Por qué me huele tanto? Mamita, olor, perfume de hombre barato. Miseria, miseria para tu hija y sufrimiento. Mucho sufrimiento para ti y tu marido. Este problema es más grave que lo que imaginé. Ay, no me diga. O sea que usted no me puede ayudar. Si es así, yo me voy donde el chamán de frente. Espera, espera un momentito. ¿Qué pasa? Apodo, apodo, espera. Yo tengo la solución perfecta para tu problema. Hable, ¿cuál es? Consigue una foto del millonario y una prenda de uso personal. Pero, ¿cómo voy a hacer para conseguir una foto y una prenda? Pero, así es, pues, mamita, una prenda de uso personal. Agarras la fotografía, lo envuelves, lo envuelves con la prenda, lo amarras en un atado con un nudo en cruz. Después le echas tres gotas, tres gotas del perfume de tu hija. Chas, chas, chas. Ya, y los rellenas con guairos amatados con un guatito negro. Ya, y le pides, le pides a la malchorita y a la zarita que se perfume en un del corazón del suzo dicho. Ah, y con eso el millonario se va a ver loco por mi hija. Espera, pues, mamita, amarres, amarres, tiene un proceso, no, tampoco no va a salir taja naranja así, no. El amarre, mamita, tiene un proceso. El atado tiene que ser colocado tres días y tres noches debajo de la almohada de tu hija. Ah, ya, debajo de la almohada lo pongo entonces. Para que a ella se le quite de la cabeza ese mamarracho y pueda pensar seriamente en el hombre que le conviene. Son ciento cincuenta. Son ciento cincuenta. Son ciento cincuenta.